Señoras y señores, estamos recorriendo un poco la ciudad después del temblor que se diera hace breves momentos. Según el Instituto Geofísico, nos dice que ha sido en la ciudad de Archidona, cerca de la ciudad de Archidona, el epicentro. Al parecer es algún movimiento magmático, no se ha confirmado el movimiento telúrico. Es telúrico o magmático, magmático producto de ríos de lava subterránea y telúrico sería por asentamiento de placas. Estamos recibiendo información, señoras y señores, recorriendo la ciudad, muy asustada la gente en la ciudad de Entena. De lo que tenemos entendido, volvemos a repetir, es 4.5 en escala de Richard. El grado del movimiento que se dio hace breves momentos y sería cerca de la ciudad de Archidona, el epicentro. A 0.98 kilómetros, ambulancias han ido hacia la ciudad de Archidona. No sabemos cuál será la situación cerca de las comunidades en Archidona, pero eso es lo que nos dice. Sería importante que la policía alerte en lo que tiene que ver al sector de Guacamayos, porque este movimiento telúrico puede hacer que los cerros que tienen flojo la tierra hagan que se derrumbe y puedan obstaculizar el paso. Señoras y señores, vemos en la ciudad todavía la gente asustada. Con un poco de conocimiento al tema es importante también esperar algunas réplicas más pequeñas, pero que mantener la calma es lo más importante. La calma, señoras y señores. Ya pasó el movimiento más duro, esperamos que nos reconfirme ya en institutos biofísicos en cuanto a si es movimientos magmáticos o solamente telúricos. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir recorriendo la ciudad. La ciudad, señoras y señores, muy preocupada, la gente, asustados, si los vemos, por ser hoy un día movido, aunque es el segundo día de la semana, pues no, todavía es movido. Y bueno, la gente está en la parte de afuera. Archidona debe haber sentido un poco más duro el temblor por ser el epicentro. Pero reiteramos, el Instituto Geofísico dice ciudad de Archidona, epicentro, a 0,98 kilómetros, debe ser a un kilómetro de Archidona. Todavía no nos confirman el sitio exacto, pero eso es lo que nos da hasta ahora con el 4.5 en la escala de Richard. Vemos a la ciudadanía fuera de sus casas todavía, señoras y señores, fuera de sus casas, conversando y dialogando sobre este movimiento telúrico. Y claro, nosotros vamos acompañado en distinguidos jurisconsultos, el doctor Bayardo Silva, que también un poco preocupado, llamó a la familia. La gente sale y comenta, comenta este tema en esta situación. Bueno, hasta el movimiento, hasta tía se suspendió un rato, nos dicen. Tía se suspendió porque sí los sacudió muy feo, muy en estos momentos. Gracias, señoras y señores. Esto es lo que, la información que tenemos hasta ustedes. Los que recién se conecta, reiteramos, el epicentro, posible epicentro del Instituto Geográfico Militar, del Instituto Geográfico Militar. Epicentro en Archidona, fuerte movimiento, fuerte movimiento, 4.5. Posible, 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 posible que haya algunos afectados. Y reiteramos, tenemos aquí de don Leonidas Rosales, Lenín Jiménez. Acá en Archidona fue duro, dice don Murillo. Muy duro, en el epicentro se siente así. Hay que tener cuidado y los que puedan, colaboren, pregunten en las comunidades de pronto las casas. Porque no se sabe, no se sabe si de pronto hubo asentamiento de placas y esto puede ocasionar derrumbo de casas. Aunque no haya sido muy alto, 4.5, pero ese movimiento que ha pegado es fuerte. Aquí vemos a la gente todavía en las calles, preocupadas, señoras y señores, en la ciudad de Tena. De este movimiento talúrico. Reiteramos, 4.5 en la escala de Richard, nos dice el Instituto Geográfico, Instituto Geográfico con sede en Archidona. Dice punto neurálgico, epicentro, Archidona, 4.5. Así es. Avenida Napo y Jondache muy fuerte. En Tena también muchos muy fuertes. En San Jorge, fuertísimo. Nos dice Darío Gómez también. Lina, muy fuerte. Y vemos a la gente todavía preocupada, las afueras. Lógico, señoras y señores, si tenemos el epicentro aquí cerquita, unos kilómetros. Entonces, reiteramos, mantener la calma, pero atento, mantenerse atento. Si es movimiento magmático de ríos de lava subterráneo, el asunto es más tranquilo. Pero si es asentamiento de placas, esto vuelve a repetirse en cualquier momento. En todo caso, los expertos y los técnicos tendrían que hablar. La información, Eliana Zapata en el Puyo también se sintió fuerte, dice. Muy fuerte. Aquí tenemos, señoras y señores. Vamos a finalizar nuestra transmisión. Y en cualquier momento nos volvemos a conectar con más información. Ya retornamos. No se vayan. No se vayan. Gracias.